Por ruta 8 seguiríamos hasta la calle Sarandí, por Sarandí hasta Aparicio Sarabia, de Aparicio Sarabia circularíamos hasta Sánchez, por Sánchez hasta Muniz, de Muniz a del Pilar, y finalmente nos concentraríamos en Plaza Constitución, donde allí se le dará una proclama cortita refiriéndonos a las medidas del paro y por qué se está realizando. ¿Precisamente en qué fundamenta la central sindical esta medida? Bueno, todos sabemos que lo que se vino para las pautas salariales que se están planteando ahora son totalmente insuficientes, tanto para el sector público como para el privado. Nos va la vida a la clase trabajadora ahora, tanto a público como a privado, la ley de presupuesto que se vota ahora va a marcar el rumbo del país por 5 años y ni que hablar que para el sector privado, si no hay inversión, que también batado con esa ley, va a ser difícil sostener la situación y traerlo a tierra, sostener la olla para la clase trabajadora cuando está todo por las nubes y los sueldos están cada vez más bajos. Nosotros escuchábamos con asombro a veces a algún productor diciendo que suerte que sube el dólar, pero los trabajadores, muchos de los trabajadores se engautuzaron con compras a largo plazo creyendo en una estabilidad económica, la cual los economistas dicen que la hay, pero nosotros los trabajadores no la vemos. Los trabajadores que están endeudados en dólares ven que el dólar se va por las nubes, la cuota los acucia y no tienen como hoy día ya prácticamente parar la olla. Un 90 o 90 y pico por ciento de sindicatos van a adherir a la medida, tanto los que tienen representación dentro del plenario como los que no. El paro creemos que va a ser muy grande, es más, tenemos esperanza de que sea el paro más grande en lo que se refiere a la historia sindical en este departamento, pero más allá de la importancia del paro, nosotros estamos convocando a la población en su conjunto porque cuando a la clase trabajadora le va bien, le va bien al bolichero, le va bien al tendero pequeño, le va bien al feriante, le va bien a todo el mundo porque el dinero del trabajador no tiene capacidad de acumularlo en un banco y por lo general lo hace circular en el medio, pero estamos convocando especialmente a todos los jubilados que nos acompañen porque si mejora el salario de los trabajadores también va a mejorar el presupuesto de los jubilados. Es importante la concurrencia masiva a esa movida mañana para demostrarle a las autoridades que no está bien la cosa y que los trabajadores merecemos mucho más que lo que recibimos.